¿Qué pasa chavales? Bienvenidos a un nuevo vídeo y en el día de hoy estamos reaccionando al nuevo trailer de Fjordium Ya sabéis, bueno, no sé si dice así o Fjordium, Fjordium, como se diga este nombre, tío Y bueno, el trailer ha salido hace 5 horas, o sea, hace muy poco Y en teoría sale hoy, si no retrasan, que no sé, pero bueno, ya sabéis como es Ark, ¿no? Siempre suele retrasar las cosas, pero bueno Si lo sacan a tiempo, creo que sería el primer DLC que sacan a tiempo Y bueno, la verdad que tengo bastante hype sobre este mapa Porque ahora lo veréis, primero vamos a reaccionar al trailer que aún no lo he visto Pues para que se vea la reacción en el vídeo Y a unos spots, tío, a los dos primeros estos que me han dicho mucha gente Mírate el vídeo tal, este spot y este Así que voy a reaccionar también a esos, ¿vale? Que he visto un poquito y digo, guau, esos tienen buena pinta, ¿vale? Así que, bueno, primero vamos a reaccionar al baitur, ¿vale? Así, o sea, al Béctor, sí Al Béctor, no Vamos a reaccionar al trailer, ¿vale? Tía, tú Mopeta Eh, ¿qué es eso? Es el murciélago ese, ¿no? Si no, a ver Pues es que este mapa es un bug, ¿no? Pues este mapa es la clave, tío, para la gente que vaya a hacer roleplay, ¿no? Tío, eso está guapísimo la estructura y todo lo que hay, tío Y vamos a ver si va el PvP Vamos a verlo, a ver Vale, hay Wevens Mola Vale, hay castillos, ¿no? En todos los biomas Grifo también Mola, mola ¿Hay un Averratio? Ah, no, vale, esto es como un lago Está muy guapo eso Como con temática vikinga, ¿no? O sea, hay de todo De momento, nieve Bosque, tal Esto nada Como de Averratio, ¿no? Rala Si es como de temática vikinga, tío ¿Quién es de estas construcciones, tío? Están muy guapas, ¿eh? Son un poco trolls Aquí te ponen aquí una construcción redonda Y esto no existe en el putoarte Bueno, se podía hacer de alguna manera A ver si hay alguna cosa por aquí, tío, que no haya visto Y todo ese pobolado está Que se lo han puesto construido Esto parece Escuchame, esto parece el de Witcher 3, ¿no? Literal Parece el de Witcher 3, tilpantano ¿Qué? ¿Qué es esto? ¿Qué era eso? ¿Qué es esto? ¿Alguien tenía alguna idea de qué es esto? ¿O no se sabe nada? ¿O se sabe algo? Me hace como portales, ¿no? O algo así No sé Si alguien sabe qué mierda es esto Tienmelo por los comentarios Porque no tengo ni idea O sea Está muy guapo, ¿eh? Este es el murciélago nuevo Que veremos a ver cómo está O sea, según tengo entendido Tiene como Como un... O sea, te enganche Tiene como un tubo, tío Como las bebidas estas que te pone Y tienen como un tubito Que va a trabocar, tío O sea, no sé Es raro Pues eso, tío Te chupa la sangre Y te mata fácil Son cuevas, ¿no? O sea, hay cuevas ahí Oh, guau Hay un asado Y oh, qué guapo, tío Sí, sí Hay una berra, tío Hostia, qué guapo, tío Es que el bioma que me mola es Ah, es este el halcón, tío O sea, según tengo entendido El bicho este Cuando te matan Te pilla el loot Y te vuelve a base O sea, no sé cómo funcionará eso Pero... Pero bueno Lo estaremos probando por el canal Supongo cuando salga y tal ¿Eso es el obelisco? Está guapo Es como una piedra ahí flotando Esto es muy vikingo, tío Me mola, me mola Solo me gustaría saber pronunciar el mapa La verdad Y no parecer retrasado Mientras lo digo, tío No puede ser O sea, esto es real Ahí nos encontramos un pingüino En una cueva Qué cojones Qué guapo, tío Espero que se pueda wildar esta Porque me la pillo, eh Me pongo una war room aquí Con el pingüino en medio Todo épica, eh ¿Qué era eso? En una cueva aquí Hay un laberinto Con trampa Buah, están muy guapos los castillos, eh, tío O sea Nexus Cúrrate una serie aquí Porque está guapísimo este mapa Ya te lo digo O sea Bueno, fijo que se la hace Pero los castillos de eso Mola que flipas, tío Buah Qué locura Este es el boss, ¿no? Creo que sí Hay gente que dice Voy a tamear Pero yo creo que no Creo que es el boss Se la han currado, eh El trailer Está guapo, tío La rata esta No sé cómo irá muy bien, eh La verdad Es la que tiene una rata Con metrallitas, tío No creo que sea muy buena La verdad O a lo mejor está muy rota, eh A lo mejor está muy rota Bueno, no es una rata, ¿no? Es como un jabalí Pero parece una roll rat, tío O sea Parece una roll rat Con torreta No sé hasta qué punto Pegará esto bastante Pero bueno Yo creo que este es lo típico Que estará súper roto al principio Y luego lo NF harán Y será una mierda, ¿no? A lo mejor no A lo mejor luego es útil, ¿no? Pero bueno No sé ¿Qué es esto? ¿Esto lo han metido en el En el trailer por meter? ¿O es que hay un martillo de Thor De verdad ¿Es esto, tú? ¿Cojones? O sea, hay un martillo de Thor ¿En serio? ¿A esto a qué hora sale, chavales? ¿A qué hora sale esto? ¿A qué hora sale? ¿Quién es? No tengo ni idea, tío ¿No puede ir ahora? Uy, esto, esto ya Si no puede ir ahora Bueno Bueno Buah, me ha molado bastante, ¿eh? No sé, ahora me... Buah Según me han dicho Hay Rodrake también, ¿no? Pero es que yo no lo he visto Aquí en el trailer, tío Buah, está muy guapa esta zona, tío Me encanta esta zona, ¿eh? La zona de... Como si fuese asado, tío Dios Mira aquí Mira, este es mi bioma favorito Te lo juro, en la zona azul, tío Está guapísima, tío Mira, 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 mira Dios Esa es mi mola que flipa, tío Ojalá haya una cueva ahí Porque, mira, pillo de una, tío Me pillo de una, ¿eh? Tengo que jugar un mapa de estos, tío Vale Ahora vamos a ver los spots, ¿vale? Porque me habéis dicho Mírate este y el otro A ver El primero sería este Esto que esto es como una Parece una spider, ¿no? De momento es una mierda Vale, esto ya A ver, ojo Vale, vale Esto está mejor Eh, amigo Ah, oye, mira Ahí se puede poner un molito, ¿eh? Vale, esto es como una especie de carlo, ¿no? Más o menos Claro, esto es como una especie de carlo ¿Cabe un estego aquí? No, no Yo creo que no cabe un estego por aquí Un basilo, lo mismo, sí Ah, pero esto es cueva tóxica, ¿no? Aquí puede que esté la gracia Hostia, es grande por dentro, ¿eh? Por esta parte es grande Bueno, no tanto Pero, oye, es decente O sea, es Como Yo le he asimilar a una A una oil y media, ¿no? Más o menos O una oil Claro, pero esta parte es tóxica O sea, aquí tienes que ir con máscara de gas, ¿no? O sea, claro Yo creo que aquí está la clave De este spot Hostia, pues este Este puede estar interesante Además, se puede buildar Toda la parte esa de delante, ¿no? Claro Aquí también os digo Estos spots, ¿vale? No sé si van a ser así Cuando salgan O sea, yo por eso no he querido subir Ningún vídeo de spots Ni he mirado nada De los spots Porque digo Mira Yo hasta que no salga el mapa No voy a subir ninguno Porque me acuerdo En el Crystal Island Subí uno Una semana antes o así Porque vi unos cuantos spots Y dije Bueno, están guapos, tal Y luego de Cinco No sé cuántos que saqué Quedaban uno o dos, tío Y digo ¿Qué cojones? Se han cambiado todas las cuevas, literal O sea, han cambiado todas las cuevas Pusieron los artefactos por ahí en medio Y dijeron Toma por culo Yo, bueno Vale En fin Y claro A partir de ahí ya digo Bueno Solo voy a sacar los Bueno, como en el Lost Island Solo voy a sacar los spots Cuando salga el mapa Bueno, y también cuando salió Genesis 1 También saqué los spots Genesis 2 Cuando salió el mapa Y tal Vale Y esta es la que me habéis dicho Que es la mejor Y que me va a flipar Así que bueno De momento me mola Porque es acuática, tío Y casi nunca vivo en acuática Pues Para cambiar un poco Mola Nidishim Labyrinth Cave Bueno Ah, este es lo del laberinto Uf Pero no sé si podrás buildar aquí ¿Qué le pasa? Móvete Shockey, hombre Ya me he saltado media A ver Bueno Esto es como una easy De momento, ¿no? Más o menos Ojo Un moonpool Un poco butre, ¿no? A ver Ah ¿Qué es esto, tú? Hacia arriba No me jodas Que esto es el hueco Escúchame Que esto es un murciélago O sea, el hueco es enano Esto es un murciélago Y ocupa Un tercio del hueco Como aquí arriba Haya mucho espacio Esto es una locura Hueva ¿Qué no hay? Hostia Que si hay ¿What? Si esto es enano, bro ¿Qué esto es enano? Escúchame Y aquí te cabe un muro De cientos retas Exagerado Y tiene mucho espacio Para ponerlo atrás ¿Qué cojones? ¿Has visto la subida esa? Literalmente ¿Qué locura es eso? O sea, que es una caída así Para abajo Claro Y no vas a poder poner torretas ahí Ni nada O sea ¿What? Mira, te puedes poner aquí Eso sí Pero claro Aquí no tendrás torretas tú Ni nada O sea, no te podrás construir Porque los fundamentos están muy cerca ¿Y esto? ¿Qué coño? Escúchame Este spot es una O sea, esta entrada de nada más Es una locura No he visto nada O sea Pero esta entrada es una locura Ah, que encima es enorme Vale Esto es como una Aisnord Pero de lava, ¿no? Más o menos Pues esto es gigante, ¿no? ¿Puede brillar más aure? Ah, que sigue por aquí Como haya un hueco grande para el fondo Allá me rayo, ¿eh? Pues son solo túnel Son solo túnel, ¿no? Ay, pinche esto ¿Qué es esto tú? Hay gente Eh, bro Literalmente O sea Como se pueda Builder a esta cueva Bueno O como la cueva este, ¿vale? Porque no se sabe Si va a estar, ¿no? O sea No han confirmado nada Luego cambian cosas Las que le da la gana Pues a ver Está muy guapa, ¿eh, tío? O sea Yo quiero vivir aquí, ¿eh? La verdad Yo me voy a pillar esta cueva, tío Me mola mucho Estas estructuras, ¿eh? Dios Mira Es que ya se me está ocurriendo Hasta el buildeo, tío Pone el muro ahí Buah, qué locura, tú De spot, ¿no? Mira, toma Eso aquí Dame un like Qué locura, tú Buah, ya me ha entrado todo el hype La verdad Por ver el vídeo A ver, espérate Bueno Eh, vale Por favor Que saquen el mapa hoy La verdad Porque me pediste Que a 200% Hacer vídeos y tal De los spots Y tal Buscando aquí Porque no sé Si todos los que saldrán aquí Estarán igual Así que bueno Pero igualmente Tendréis un vídeo el miércoles De los mejores spots Si sale el mapa Si no sale el mapa Pues no Y nada Espero que os haya gustado el vídeo Chuales Decidme por los comentarios Si tenéis tanto hype Como yo ahora mismo Porque no había visto Casi nada de Fjordium Y me ha entrado un hype Que no veo Así que bueno Espero que os haya gustado el vídeo Este ha sido corto Tal Porque no me voy a tirar aquí 40 minutos reaccionando A lo mismo ¿No? Y bueno Nos vemos en el siguiente vídeo Chuales Bye